A la pregunta de un periodista de un medio internacional sobre si abandonaría la silla presidencial, el presidente solo dijo que respeta el resultado del referendo. Presidente, le pregunta a Jason Calderón del canal internacional NTN24. ¿Usted tras este resultado se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020? Se lo pregunto porque en otras ocasiones, por ejemplo, como en Venezuela, el presidente Hugo Chávez perdió un referendo en el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional reintentarlo y modificó la constitución y logró la reelección indefinida. A partir de este momento usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederle a alguien de su mismo partido o de la oposición. Acabo de decirle, respetamos el resultado del referendo. Y además, no es momento para hablar del sucesor. Quiero que sepa, se depende de los debates, las reuniones. Hay mucho tiempo para eso.